334 de las 337 unidades médicas rurales adheridas al IMSS Bienestar, el día de mañana comenzarán a recibir un recurso a través del programa federal La Clínica es Nuestra, por un monto de 400 mil pesos cada una, para actualizar su catálogo de instrumentos médicos, pero también de mobiliario básico, así lo informó el titular del IMSS Bienestar en Michoacán, Marco Antonio Castillo Morales, quien expuso que después de un diagnóstico, cada clínica decidió que era lo que se necesitaba renovar. Esta actualización va a ser posible porque el programa de La Clínica es Nuestra, tiene un catálogo de instrumentos que se pueden adquirir, yo le decía precisamente en una conversación a Fabio, que a mí se me hacía agua la boca, con los estuches de diagnóstico que se promueven ahí que la gente puede comprar. ¿Y saben cuál es lo más importante? Que en esto se está involucrando a la población. El programa de La Clínica es Nuestra, tiene dos columnas vertebrales, el equipo de salud para la atención integral a la salud, pero también la columna vertebral de la acción comunitaria, que es responsable de su propia salud. Con el autocuidado y las acciones comunitarias que van en beneficio de esto. A partir de mañana se comenzará la entrega simbólica del recurso en la tenencia de Capula, donde se hará en dos emisiones de 200 mil pesos cada una. Entonces ellos tienen la posibilidad de elegir en qué van a equipar o en qué van a actualizar los instrumentales médicos, inclusive el equipo médico en mesas de exploración, en lámparas, en seguimiento para detectar foco fetal en la embarazada. Pero también nos permite ver mobiliario en la sala de espera, los escritorios, etcétera. Y estos 400 mil pesos que van a llegar en dos emisiones, una primero de 200 mil y una después de otros 200, caen excelente para poder lograr esta mejora, esta actualización de los equipos y el mobiliario. Marco Antonio Castillo indicó que este nuevo programa impulsado por el gobierno federal va a permitir fortalecer el sistema de salud, en el caso particular de Michoacán, en las zonas más marginales y vulnerables de la entidad. Es de mencionar que se constituyó un comité incluyendo habitantes de las comunidades para la toma de decisiones, así como para el manejo de los recursos. José Alberto López en las imágenes reportó para Noti 13, Amirani Gutiérrez.